Capítulo 10 Sir Lawrence Peacock aún no lograba comprender por qué se había visto impulsado a socorrer aquella joven dama el domingo anterior, a comportarse, como ella había señalado, como un caballero andante. Había algo en su porte, entre regio y apocado, lleno de contrastes y de matices que lo había conmovido. Algo en la curva de su mentón que le hizo pensar en su esposa Maura, que había fallecido durante el parto del que había sido su primer hijo. Algo en su mirada verdosa que lo llevó de nuevo a los campos de su virginia natal, bajo cuya tierra descansaban los huesos de todos aquellos que le habían importado alguna vez. Tras la derrota de los británicos al mando del general Charles Cornwallis, en Yorktown, Virginia, en 1781, Sir Lawrence, que había luchado en el bando del imperio, se había instalado en Inglaterra, la tierra originaria de sus padres. Ya no le quedaba nadie allí que le anclase a su antigua vida, y verse obligado a convivir con los hombres contra los que había luchado, le pareció un despropósito. Aún conservaba propiedades en Virginia y las Carolinas, pero no había regresado jamás a su hogar. Era un hombre rico, más rico de lo que merecía, y menos de lo que aparentaba. Había aprendido a disfrutar de los placeres pequeños y medianos hasta convertirlos en grandes, y que se sentía bastante satisfecho con su vida y con el lugar que ocupaba en ella. A esas alturas, con 63 años cumplidos, las razones de sus actos habían dejado de importarle. Había hecho con Lady Sedgwick lo que consideraba correcto, lo que le había nacido de las entrañas, y no tenía que darle explicaciones a nadie. Una de las pocas ventajas de ver pasar el tiempo, consistía en sentirse lo bastante libre como para saltarse algunas reglas sin temor a las consecuencias, y en poder tomarse ciertas licencias sin que a nadie le importase un ardite. Esa mañana de domingo, su ayuda de cámara lo acicalaba para acudir a la iglesia. Era una costumbre que había adquirido poco después de su llegada al pueblo, más de 30 años atrás, más por integrarse en aquel entorno que por una fe verdadera. Había dejado a Dios atrás, en aquellas tierras que ahora se llamaban los Estados Unidos de América, y no lo había echado de menos desde entonces. Conforme el carruaje se aproximaba a Black Rose Manor, comprobó las mangas de su camisa, y echó un rápido vistazo a sus lustrosos zapatos. Todo estaba en orden, como debía ser. El vehículo se detuvo frente a la puerta principal y aguardó unos minutos, que dedicó a contemplar el edificio. Cuando la semana anterior había llevado a Lady Sedgwick de regreso, no había tenido la oportunidad de observar la propiedad a su antojo. Solo ahora podía contemplarla a su merced, y el estado de deterioro que presentaba todo el conjunto iba en consonancia con el resto de las tierras que la circundaban. Era una verdadera lástima. Transcurrieron cinco minutos y nadie acudió a la puerta. Era probable que Lady Sedgwick aún no estuviera lista. Lo tenía previsto. Sabía que las mujeres siempre se retrasaban a última hora. Por eso había acudido con tiempo. Aguardó pacientemente, reclinado sobre el acolchado asiento. Unos minutos después, echó un vistazo por la ventanilla. Todo estaba demasiado silencioso. No parecía haber movimiento alguno en la mansión. ¿Habría sucedido algo? Bajó del carroje y se dirigió a la puerta. Llamó con fuerza, pero nadie acudió a abrir. Acusiado por la inquietud, probó el pomo y comprobó que estaba abierta. Intercambió una mirada con el cochero y entró en la casa. Nunca había estado en el interior de Black Rose Manor, pero ni de lejos habría esperado descubrir aquel estado de semiabandona y aquel frío que se colaba por todas las grietas de la casa. —¡Hola! —gritó a todo pulmón. —¿Hay alguien? Le pareció escuchar un sonido procedente del piso superior y comenzó a subir las escaleras. A media altura repitió el saludo, más alto incluso que el anterior. Una cabecita asomó por la esquina. Era Nelly, la criada, y había estado llorando. Curió la distancia que lo separaba en unas zancadas, como si volviera a tener 20 años, y se encontró en el pasillo del primer piso. De una habitación de la ala izquierda, emergió la figura de Lady Sedgwick, con el pelo despeinado y las mangas remangadas. —¡Sir Lawrence! —exclamó, sorprendida. Y él sintió que todos sus nervios se evaporaban de repente. La joven se encontraba bien. —¿Qué sucede? —Es domingo, mi Lady. —contestó él. —¿En qué mundo vivía aquella criatura que ni siquiera sabía el día que era? —¡Oh, Dios! —¿Domingo? —están... —carraspeó. —¿Están de limpieza general? —Algo así. —repuso ella, que miró a la criada. Nelly permanecía apoyada contra el muro con la cabeza baja. —Los Powell se han marchado. —¿Se han ido? —¿Así, sin avisar? —Eh... —No. —En realidad yo los despedí. —Anoche. —Si Lady Sedgwick le hubiera dicho que a uno de los caballos de su cuadra le habían salido alas, no se habría sorprendido tanto. —Se han dado prisa en marcharse entonces. —Ya lo creo. —repuso ella, apesadumbrada. —Llevándose todo lo que han podido acarrear, incluyendo los dos caballos y la carreta nueva. —Entonces hay que avisar a las autoridades. —exclamó. —La llevaré a Hereford de inmediato. —No se moleste, Sir Lawrence. Ni siquiera sé exactamente qué es lo que falta. Madeline intuía que muchos administradores se izaban a sus señores. Y aunque lo que habían hecho los Powell iba mucho más allá, seguía sintiéndose en deuda con Prudence por haber cuidado de ella durante su enfermedad. —¡Nelly! Peacock se dirigió a la muchacha. —¿Sabes preparar el té? —Sí, mi lord. —¿Podrías ocuparte, por favor? Lo tomaremos abajo, en la sala de visitas. —Miró a Madeline. —¿Hay una habitación que pueda considerarse así en esta casa? —Ella sintió. —Bajaré con Ellie y encenderé el fuego mientras se arreglo un poco. —Sir Lawrence, me temo que hoy no podré acudir a la iglesia. Se pasó la mano sucia por el rostro. Habían estado revisando las habitaciones vacías que acumulaban el polvo de años. —Siento mucho que haya tenido que desplazarse hasta aquí para nada. —Créame, ir a ver al reverendo Wilkes es lo último que figura en mis planes esta mañana. Dedicó una sonrisa afectuosa con la que pretendía insuflarle un poco de ánimo. —Sin añadir más, Sir Lawrence comenzó a bajar las escaleras. Antes de entrar en la salita que Nelly le indicó, salió a darle instrucciones al cochero, y luego regresó al interior, a esperar a aquella joven que acababa de ver cómo su futuro se complicaba un poco más. Madeline estaba furiosa, con unos Powell, por supuesto, pero también consigo misma. Después de que la administradora abandonara la habitación, ella había subido a sus aposentos y se había encerrado en ellos, con un miedo irracional instalado en la boca de su estómago. Era ilógico pensar que aquel hombre fuese a causarle daño físico, pero en caso de que así fuera, no había nadie en la casa que pudiera defenderla. Colocó una silla haciendo cuña en la puerta de su dormitorio, y luego tomó el atizador de la chimenea. Con él a mano, ocupó el sillón situado frente a ella, con Nelson en el regazo y dispuesta a esperar lo que hubiera de venir. En algún momento debió de quedarse dormida, porque despertó con el alba manchando la alfombra de luz. Se levantó y se cercioró de que la puerta permanecía intacta, y abusó el oído. Ningún sonido provenía del pasillo, ni del piso inferior. Sabía muy bien cómo iba a enfrentarse a los Powell esa mañana, y valoró la posibilidad de permanecer allí encerrada, pero comprendió de inmediato que eso no hablaba muy a su favor. Había tomado una decisión, y era su deber acarrear con las consecuencias que ésta le reportara. Esconderse era casi como admitir que lo del día anterior había sido solo un arrebato, y que las cosas permanecían igual. Aún seguía con la oreja pegada a la puerta, cuando unos golpes sonaron en ella, haciéndola retroceder de un salto, y dejando caer el atizador. La había sujetado con fuerza hasta hacía un instante. La boca se le secó de repente. Nelly llevaba seis años viviendo en aquella casa, desde que su madre la había enviado con su cuñada Prudence para que aprendiera un oficio. Era poco más que una niña en aquel entonces, y había trabajado duro cada uno de los días que llevaba allí. Su tía ni siquiera le preguntó por su hermano, el padre de Nelly, que había muerto en una reyerta de borrachos solo unos meses atrás, ni por su sobrino Billy, el hermano de Nelly, a quien la tuberculosis se había llevado un año antes, cuando aún había cumplido los cinco. Se limitó a recitarle las normas en la casa y a cargarla de trabajo. Durante las primeras semanas, la joven acabó totalmente agotada. La limpieza estaba tan atrasada, que no podía imaginarse cómo los dueños no habían despedido a su tía y a su esposo, aquel hombre abinagrado que solo se dirigía a ella para ordenarle alguna tarea. No tardó en darse cuenta de que allí los únicos amos parecían ser ellos. En los seis años que había transcurrido desde su llegada, nadie más había acudido a la mansión, como si su propietario hubiera olvidado que la poseía. Si alguien le hubiera preguntado en alguna ocasión si se encontraba feliz en aquel lugar, no habría sabido qué contestar. No pasaba hambre, al menos no demasiada. No sufría las indeseadas atenciones a ningún miembro de la casa. Y disponía de un techo bajo el que resguardarse, aunque en ocasiones hiciera tanto frío como si durmiera bajo un puente. Recibió un sueldo exiguo que había enviado casi íntegro a su madre, hasta que ésta se había vuelto a casar con un comerciante de paños unos meses atrás. Le había escrito una carta que tuvo que leerle al señor Powell, porque ella nunca había ido jamás a la escuela, en la que le insinuaba que no sería bienvenida en el caso de que decidiera regresar. Al parecer, el hombre quería formar su propia familia, y no había espacio para Nelly. No tardó en comprender que su destino estaba ligado a su tía y a su marido, y que mientras hiciera su trabajo y no protestara, no se desprenderían de ella. En esos años había visto muchas cosas que no fueron de su agrado, y escuchado muchas conversaciones que aún le fueron menos. Sus tíos ni se molestaban en disimular cuando ella estaba presente, como si también hubieran olvidado que se encontraba allí, que vivía bajo el mismo techo que ellos. Nelly Harker no era hermosa, no sabía leer, y no poseía un penique, pero era una persona honrada, y jamás se habría apropiado de nada que no le perteneciese. Y entonces llegó la condesa, que no sería mayor que ella, tan delicada y preciosa como una flor extraña, que la trató con dulzura desde el primer instante, y que trajo con ella algo parecido a la esperanza, si es que Nelly hubiera sabido ponerle nombre. No entendía por qué su marido no la acompañaba, pero había oído los cuchicheos de los Powell, y llegado a la conclusión de que el conde la había recluido allí, al menos temporalmente. Aún así, en ningún momento se planteó la posibilidad de comentarle nada de lo que ocurría en la mansión. Podría haberlos despedido a los tres, y de haberlo hecho, Nelly no habría tenido ningún lugar al que acudir. Imaginó que su llegada acabaría con los trapicheos de sus tíos, que temerían ser descubiertos, pero no notó ningún cambio relevante en ellos, que se comportaban exactamente del mismo modo que lo habían hecho siempre. Parecían estar convencidos de que aquella dama no tardaría en marcharse, y mientras tanto, consiguieron que apenas abandonara su habitación. Pero todo había cambiado de repente, tan de repente, que ni siquiera se dio cuenta de que era lo que había ocurrido. Su tía la despertó en mitad de la noche, y le ordenó recoger sus cosas, intuyó que, de algún modo, la señora había descubierto algo, y había decidido echarlos a la calle. Durante unos instantes, se resistió a abandonar el calor de su cama, imaginándose mil terribles escenarios en los que dormiría a partir de entonces. Recogió sus pertenencias con presteza, una tarea que no le llevó más que unos pocos minutos. No poseía más que tres vestidos, un par de zapatos, algo de ropa interior llena de remiendos, y la misma capa con la que había llegado seis años atrás. Su mayor posesión, sin embargo, era un cofrecillo de madera que guardaba bajo su cama con algunos pequeños tesoros, un par de cuentas de cristal de un juguete que había pertenecido a Billy, un crucifijo de madera que había colgado sobre la cama que ambos compartían, un trozo de lazo de color rosa que había encontrado junto a la iglesia unos años atrás, un anillo de hojalata que había pertenecido a su padre y cinco horquillas para el pelo. Ni siquiera eran suyas las sabanas de su cama, ni la manta bajo la que se arrebujaba casi todas las noches del año. Hizo un atillo con una fonda de almohada vieja que pensó que nadie echaría de menos y se reunió con sus tíos en la planta baja. Se quedó paralizada al pie de la escalera. La puerta principal estaba abierta y frente a ella y cargada hasta los topes, la carreta nueva y los dos caballos de tiro. Dudaban mucho que la señora hubiera decidido prestársela, pero Nash le ocurría otra explicación. El señor Powell no podía ser tan insensato. Cuando vi a su tía salir de la cocina con una caja llena de viandas, coronada por un par de candelabros de plata del salón, supo que se había atrevido a eso y a mucho más. ¡Tía Prudence! exclamó dejando caer el atillo al suelo. ¡Haz el favor de no gritar y apresúrate! Le susurró con los dientes apretados. En la cocina hay más bultos. ¡Tráelos! ¡Y date prisa! Nelly, aún inmóvil, no sabía cómo reaccionar. Su tía salió fuera para dejar la caja junto al resto de las cosas y volvió al interior. Cuando la vio allí parada, se detuvo y la miró con el seño fruncido. ¿Te has quedado, Lela? La increpó. No soy una ladrona. Vaya, así es que ahora la niña tiene reparos. Escupió el señor Powell, que emergió de la salita portando un atillo muy similar al que había a sus pies, aunque Nelly intuyó que contenía objetos mucho más valiosos de los que ella portaba en el suyo. Tenemos que irnos cuanto antes, Nelly. Apuntó su tía. Solo quedan tres horas para el amanecer. Pero, pero esto no está bien. ¿Que no está bien? Powell se acercó tanto a ella que su aliento le provocó arcadas. Esa zorra no se ha echado, así que espabila. No. ¿No? ¿Qué significa no? Esas cosas no son nuestras. Oh, ya lo creo que sí. Nos las hemos ganado a pulso. Nelly alpercaba serias dudas sobre esa afirmación, pero prefirió guardar silencio. A su tío no le gustaba que se le llevase la contraria. Subiré a avisar a la señora. Dijo, y se dio la vuelta para volver a ascender. La mano huesuda de Powell se cerró como un cepo en torno a su muñeca. Tú no harás nada de eso. Les petó. Si no quieres ayudar, no lo hagas. Súbete a la carreta y espera que hayamos terminado. Nelly miró a su tía y luego a Powell. Estaban decididos. Nada de lo que ella dijera o hiciera los haría cambiar de opinión. Cuando era niña, en su ciudad natal había visto colgar a un hombre por robar un saco de harina. No se atrevían a imaginar qué harían con ellos si los pillaban con tal cantidad de objetos robados. Plantó los pies con firmeza en el suelo. ¡Maldita mocosa! exclamó su tía que intercambió una mirada con su esposo. Powell actuó tan rápido que ni siquiera lo vio venir. En un santiamén cubrió su boca con una mano y con el brazo libre la alzó y la pegó a su pecho. Nelly patalió y trató de zafarse, pero su tío era más fuerte de lo que su aspecto parecía indicar y no le costó ningún esfuerzo recorrer con ella el pasillo hasta la cocina con su esposo atrás de él. Una vez allí la soltaron, la empujaron al interior de la despensa vacía y cerraron la portezuela. Eres una desagradecida. Oye a su tía se hiciera junto a la rendija. Pedimos un hogar y un trabajo. ¿Así es como nos lo pagas? Déjala, Prudence. Se hace tarde. La voz de Powell llegó amortiguada y supo que estaba ya en la entrada de la cocina. Nelly aguardó las siguientes palabras de su tía. Pensó que trataría de convencerla, de apelar a su relación familiar o al hecho de que probablemente ella pagaría por lo que ellos estaban haciendo en ese instante. porque esa idea se había instalado en su cabeza de repente y era incapaz de pensar en ninguna otra cosa. Pero su tía no añadió nada más. Nelly la llamó. Primero en un susurro y luego a gritos. Pero en la casa ya no se oía más que el latido desbocado de su corazón. ¿Ya estaba? ¿Se habían ido sin más? Primero se echó a llorar tan asustada que era incapaz de dejar de temblar. Luego se puso furiosa tan furiosa que comenzó a golpear la portezuela y las paredes hasta que se hizo daño. Luego gritó con tanta fuerza que temió que darse ronca. La despensa tenía muros gruesos para mantener las provisiones frescas y estaba en el lado opuesto de la casa. Lady Sedgwick jamás lo oiría. ¿Qué pasaría cuando se levantara y nadie acudiera a su llamada? Bajaría a ver qué ocurría y la encontraría allí después de haber visto su casa saqueada. Avisaría a las autoridades y ella acabaría en prisión aunque no hubiera participado en el robo. ¿Quién la iba a creer? Tal vez pensarían que los había ayudado y que luego la habían dejado atrás para no tener que repartir el botín con ella. Comenzó a llorar otra vez imaginándose ya en una celda maloliente rodeada de ladronas y asesinas peleando por un mendrugo de pan o directamente colgando de una soga en el cadalso. No seas dramática Nelly se dijo tras varios minutos regodeándose en todo tipo de imágenes infames concéntrate en salir de aquí que avisa Lady Sedgwick eso es lo que tienes que hacer la despensa disponía de un respiradero en la parte superior demasiado pequeño para pasar por él pero a través del cual se colaba algo de claridad estaba amaneciendo revisó las estanterías a conciencia y luego el suelo hasta el último rincón encontró un puñado de nueces una manzana un par de clavos un trozo de cerámica y un pedazo de alambre este último le serviría apoyó el extremo contra el muro y consiguió doblar un poco la punta como si fuera un gancho con sumo cuidado introdujo el extremo en la cerradura y comenzó a maniobrar con él con el rostro sudoroso y los dedos doloridos de tanto sujetar aquel trozo de metal pero no se rindió al final tras más de una hora de intentos sintió como el alambre se sujetaba a algo y luego oyó un chasquido contuvo la respiración antes de atreverse a empujar la portezuela que se abrió con un chirrido aún permaneció unos segundos en el interior de la despensa sin atreverse a cruzar el umbral en cuanto lo hizo miró a su alrededor todos los armarios de la cocina estaban abiertos aunque inexplicablemente aún había muchas cosas dentro sospechó que su pequeña rebeldía había acelerado la marcha de sus tíos y no pudo evitar sentir cierta satisfacción aspiró dos bocanadas profundas antes de abandonar la estancia y dirigirse al piso de arriba a cada paso un temor inexplicable se iba instalando en su estómago extendiéndose por todo su cuerpo ¿qué sería de ella a partir de ahora? volvieron a sonar los golpes y Madeleine se pegó a la puerta de su cuarto con la respiración contenida ¿Mi lady? era la voz de Nelly retiró la silla y la abrió sin soltar el atizador que había recogido del suelo por si acaso no venía sola la muchacha estaba pálida y con los ojos llorosos llevaba el vestido sucio y arrugado y tenía manchas de sangre en una de sus manos su corazón comenzó a latir desaforado ¿qué ha sucedido? ¿estás bien? se han marchado ¿los Powell? Nelly asintió y Madeleine no pudo evitar un suspiro de alivio a fin de cuentas no tendría que volver a enfrentarse a ellos lo que no entendía era por qué la joven parecía tan afectada hasta que recordó que Prudence Powell era su tía ¿la habían dejado atrás a propósito? ¿o ni siquiera habían pensado en ella? me encerraron en la despensa dijo la chica dejando caer todos lagrimones y abrazándose el cuerpo Madeleine se acercó y la rodeó con sus brazos sintiéndola temblar y temblando ella a su vez hacía meses que no tenía nadie tan cerca y consolar a Nelly supuso también un consuelo para ella misma cuando ambas se tranquilizaron hizo que tomar asiento y que le contara todo lo sucedido Nelly hablaba en voz tan baja que a veces le costaba entenderla pero no le interrumpió la escuchó con paciencia intentando no sulfurarse con lo que estaba oyendo y la instó a continuar cada vez que su ánimo flaqueaba una vez que finalizó su relato la envió a lavarse las manos y luego recorrieron la casa para tratar de averiguar qué era lo que faltaba Nelson se pegó a Madeline durante su inspección por la casa curioseando en todos los rincones ella ni siquiera sabía qué había en aquella mansión así que no fue de gran ayuda aunque se echó de menos un par de candelabros de plata del salón Nelly habló de una cubertería de ropa blanca de un par de adornos y de todo el contenido de la despensa donde luego la habían encerrado a ella en el ala oeste de la mansión que no estaba medio en ruinas como la joven había asegurado descubrió otra de las supercherías cometidas por el administrador y su esposa años atrás según le confesó Nelly los Powell se habían instalado en una de las alcobas principales tras la llegada de Madeleine a la casa se habían trasladado temporalmente a la guardilla y habían obligado a su sobrina a mentir para evitar que ella afisgara Nelly no hacía más que disculparse hasta que tuvo que tomarla de las manos y asegurarle que no le pasaría nada que ella había obrado con honradez y que debía tranquilizarse el dormitorio de los Powell resultó ser bastante lujoso con una muchida alfombra y muebles de calidad que por razones obvias no habían podido llevarse los cajones estaban abiertos y vacíos fuera lo que fuese que guardaban allí ya no estaba revisaron las otras habitaciones de esa ala donde se acumulaba el polvo sobre todas las superficies y donde se apreciaban los huecos de los objetos sustraídos allí fue donde las encontró Sir Lawrence un rato después mientras se hacía un poco y se cambiaba de vestido para reunirse con él Madeleine descubrió que no le importaba demasiado lo que los Powell se hubieran llevado consigo le pareció un precio irrisorio a cambio de no tener que volver a tratar con ellos pero mientras bajaba las escaleras la casa le pareció extrañamente vacía el caballero se levantó en cuanto ella entró en la estancia donde el fuego había logrado al fin caldear el ambiente Nelly con la cara lavada y las manos limpias apareció de inmediato con un servicio de té completo y se retiró dejándoles a solas ¿cómo se encuentra? preguntó el hombre que solo se sentó cuando ella lo hizo desconcertada furiosa asustada confesó ella ¿asustada? ¿acaso teme que Powell pueda regresar? no no es eso dudo mucho que le volvamos a ver en las cercanías solo que ¿sí? Madeline se había quedado en silencio y Sir Lawrence le instó a continuar ¿qué voy a hacer ahora? se contempló las manos como si no supiera muy bien qué hacer con ellas quizás me ve precipitado podría explicarme qué ha sucedido tal vez yo pueda ayudarla Madeline lo miró y se mordió el labio inferior valorando si debía o no contarle lo ocurrido en las últimas horas no deseaba compartir esa información con nadie tenía tantas cosas que reprocharse que no sabía ni por dónde empezar debería haber hecho algo mucho antes haber exigido ver las cuentas en cuanto supo que aquella propiedad le pertenecía y haber puesto a los Powell en su sitio nada más instalarse allí como esposa del conde de Sedgwick era su obligación solo que no había sido capaz de cumplirla demasiado inmersa en su propia desgracia como para apreciar qué ocurría a su alrededor no toda era culpa suya por supuesto también guardaba un poco de esa rabia que la consumía para su flamante esposo que la había abandonada a su 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 sin preocuparse siquiera por lo que pudiera haberlo ocurrido no contó nada de eso a Sir Lawrence desde luego solo lo suficiente para justificar la situación en que se encontraba en ese instante a Madeline le sorprendió ser capaz de narrar toda la historia sin echarse a llorar y sin presentarse a sí misma como una pobre damisela en apuros si hubiera podido asomarse la mente de aquel caballero que disimulaba la crispación de sus manos y las ganas de propinar unos cuantos hablacios a cierto noble de alcurnia habría cambiado de opinión Sir Lawrence era perro viejo y estaba acostumbrado a ocultar sus sentimientos y sus estados de ánimo incluso a sus más allegados no era de extrañar que ella no detectara ningún cambio sustancial en su porte pero dentro de él se libraba una tormenta de dimensiones colosales verá aquella niña contar su truculente historia con aquel desapego y aquella postura rígida y a la defensiva era superior a sus fuerzas ¿cuántos años tendría? 18 19 tal vez ¿qué tipo de canalla era capaz de enviar una chiquilla a aquel lugar totalmente sola y con un hombre como Powell al frente de la propiedad Sir Lawrence guardó sus opiniones para sí no pretendía aumentar el malestar de aquella joven que tras su exposición se lo quedó mirando como si esperara que él la juzgase ¿el té lo quiere con leche? le preguntó él cogiendo la tetera y tomando una de las tacitas ¿eh? ¿el té con leche? sí gracias eso era todo lo que tenía que decirle Adeline lo escrutó con los ojos entrecerrados si Lawrence no era sordo a no ser que hubiera perdido el oído en el transcurso de la última semana sabía que había permanecido atento a sus palabras aunque no hubiera intervenido ni una sola vez tal vez no consideraba que sus problemas fuesen tan graves después de todo le tendió la taza y Madeline dio un sorbo el té se había enfriado pero aún estaba tibio y le sentó bien a su estómago vacío hundió los hombros y se dejó caer contra el respaldo de la butaca ojalá no tuviera que levantarse de allí en lo que quedaba del día Sir Lawrence cruzó las piernas apoyó la espalda en su asiento y tomó también un sorbo de té no debe inquietarse milady le dijo el caballero tras dejar su taza en el platillo seguro que Lord Sedwick encuentra una solución apropiada Lord Sedwick imagino que le escribirá para ponerle al corriente de lo sucedido mientras tanto puede contar usted con mi ayuda Madeline no contestó y tomó un nuevo sorbo de té sí era evidente que debía escribir al conde o al menos a su administrador había despedido a Powell y éste había robado parte de las pertenencias de la familia comenzó a redactar mentalmente esa misiva olvidando por un instante que no se encontraba sola en cuanto vuelva a casa le enviaré un par de mis hombres y a una de las criadas para que le ayuden a arreglar este desastre continuó Sir Lawrence mientras tanto puedo ocuparme personalmente de sus arrendatarios o de cualquier otro asunto hasta que encuentre un nuevo administrador Sir Lawrence es muy generoso por su parte pero no puedo aceptar milady esto no es londres ni siquiera es la ciudad de hereford repuso él con una sonrisa amable aquí los vecinos nos ayudamos porque en realidad no hay nadie más que pueda hacerlo madeline lo miró comprendió la sensatez de sus palabras estoy muy agradecida contestó al fin esto no es más que un contratiempo milady no lo olvide Powell no es el primer administrador que roba a su señor y que huye en mitad de la noche es posible reconoció a su pesar y tampoco es culpa suya créame madela interció el gesto no muy convencida de aquella afirmación aunque prefirió no contradecirle lo acompañó hasta la puerta donde él tomó su mano y se la llevó a los labios sin que éstos llegarán a tocar siquiera su delicada piel si Loren era todo un caballero no había duda esta misma tarde tendrá aquí a mi personal mande recado con alguno de ellos y necesita cualquier otra cosa le dijo antes de cruzar el umbral y recuerde que no está sola ella sintió y lo observó bajar la escalinata sorteando con delicadeza aquellos dos peldaños mellados antes de subir al carruaje se volvió y la salud alzando unos centímetros su sombrero de copa tan elegante como todo su atuendo madeline permaneció allí hasta que el vehículo cruzó la verja principal el personal enviado por si Lorenz era reservado y eficiente y en pocas horas dejaron la mansión mejor de lo que había estado desde su llegada aprovechó esas manos extras para desempacar algunas de sus pertenencias sobre todo las más pesadas como libros y una pequeña cómoda que colocó en su habitación y para que trasladaran a ella un par de armarios de otros cuartos cuando llegó la noche estaba agotada tras una apetitosa pero sencilla cena que había preparado la criada de Sir Lorenz que volvería al día siguiente Madeline se dispuso a redactar esa carta las dudas se encadenaron unas con otras antes siquiera de haber tomado la pluma a quién iba a dirigirla qué iba a explicar exactamente hasta dónde estaba dispuesta a contar sin parecer una completa inútil el reloj dio la medianoche antes de que hubiera emborronado ni una sola cuartilla estaba demasiado alterada y comprendió que sería incapaz de escribir algo coherente así que decidió aplazarlo hasta el día siguiente quizá entonces tuviera la cabeza más despejada pero al día siguiente tampoco halló la inspiración ni en las jornadas sucesivas vagó por las habitaciones de la casa como un fantasma de otro tiempo tomó el té con Nelly que parecía más recuperada anímicamente se ocuparon de sacar de sus cajas vestidos sombreros zapatos sombrillas y todo tipo de fruslerías paseó por el jardín con Nelson calibrando su actual situación y el mejor modo de salir de ella por fin cuando estuvo lista se sentó a escribir fue una nota escueta mucho más de la que había supuesta en un principio y la dirigió al administrador si Nicholas Hancock deseaba comunicarse con ella una vez que tuviera noticias de lo ocurrido ya encontraría el modo de hacerlo en pocas palabras le explicó los motivos que le habían llevado a despedir a Powell y nada más no le habló de la conversación que habían mantenido ni de su vida de la mansión ni del robo ni siquiera le pidió ayuda para buscar a un nuevo administrador había pensado mucho en ello y al final había decidido contar lo menos posible hacerlo de otro modo habría supuesto involucrar a las autoridades y al mismo tiempo reconocer sus propias carencias y no deseaba proporcionar más munición al enemigo que era como veía su esposo en ese momento Black Rose Manor le pertenecía y era ella quien debió ocuparse de mantenerla de hecho ya tenía alguien en mente para sustituir a Powell y estaba deseando plantearle el asunto pero